¿Qué es lo importante es la innovación para la pequeña industria peruana? Bueno, yo creo que la innovación es uno de los temas más importantes que las pequeñas empresas en general deben asumir porque hoy las empresas nuestras ya no son empresas del Perú, son empresas globales y cuando hablamos de empresas globales, recibimos mercaderías, productos y competidores de todas partes del mundo entonces ya nosotros tenemos que ser mejores que ellos ¿Somos campeones en emprendimiento? ¿Cómo estamos en el nivel de innovación? ¿Estamos innovando? ¿Cómo evaluaría la situación? Somos muy emprendedores, pero muchas veces solo hacemos una copia del líder vemos que a alguien le va bien y todo el mundo vamos a hacer eso sin saber si el mercado puede absorber toda esa mayor cantidad de productores o de empresas entonces no manejamos mucho el tema de innovación, de investigación porque nos gusta copiar de lo exitoso tanto sucede en la agricultura, tanto sucede en la industria y hasta en el comercio pero puedo pedirle a una pequeña empresa que difícilmente consigue financiamiento para el día a día para el capital del trabajo, aventurarse a invertir por ejemplo en una nueva maquinaria adquirir una nueva tecnología, que tan difícil es innovar acá en el Perú bueno, ese es otro tema medular, digamos así ¿Por qué? Porque no hay y no existe un crédito para un capital de riesgo o para un financiamiento de un emprendimiento de riesgo riesgo, le llamamos, no porque no me van a pagar riesgo porque le llamamos porque son temas que va a recién ingresar a un mercado o un producto que nosotros investigamos y tenemos una fe en el producto pero el banco o las instituciones bancarias no lo evalúan desde ese punto de vista entonces lo evalúan más bien cuánto tiempo está en el mercado cuál ha sido su desempeño, cómo han sido sus estadísticas de venta los últimos 2, 3 años pero si uno dice, tengo una buena idea y lo pongo al mercado todo el mundo dice, ya pues esperemos si dura 2 años o no